Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se elevó a nueve el número de muertos a causa de la fuga de amoníaco ocurrida este martes en un ducto de Pemex que va de Cozoleacaque a Yembera Cruz a Salina Cruz en Oaxaca. A través de su cuenta de Twitter, la paraestatal detalló que la fuga ocurrió al momento de realizar trabajos de ampliación de la carretera federal Coatzacoalcos-Salina Cruz. Detalló que personal especializado controló la fuga y cerró las válvulas a tiempo, con lo que se impidió el suministro de amoníaco. En tanto, la Secretaría de Protección Civil Estatal detalló que las más de mil personas desalojadas de diferentes comunidades del municipio de El Barrio La Soledad ya regresaron este día a sus domicilios.